Los científicos llevan años explorando estos remotos bosques en Montana tras la pista de un animal particularmente difícil de encontrar. Las cámaras trampa no han arrojado pruebas definitivas y los expertos no han logrado identificar su rastro. Pero en las últimas décadas, los investigadores han creado métodos capaces de detectar hasta las especies más huidizas. En efecto, en 2018 tomaron una muestra de huellas bien marcadas en la nieve. Los análisis de laboratorio fueron contundentes. La existencia del lince de Canadá en la zona era innegable. Sin siquiera haberlo visto, los científicos comprobaron su presencia a través del ADN ambiental. Mediante una técnica llamada codificación de metabarras de ADN, se puede tomar una muestra del medio ambiente y saber qué organismos se alojan allí. El mundo está cubierto de ADN. Se encuentra en todas partes, en la tierra, en el fondo del mar y en las nubes. Los organismos multicelulares desprenden células todo el tiempo. Pero hasta hace muy poco, el ADN ambiental no nos servía de mucho. Las técnicas científicas tradicionales no podían analizar muestras ambientales con material genético mezclado, de especies distintas. Pero la codificación de metabarras de ADN puede. El ADN empieza a degradarse al exponerse al medio ambiente. En el océano, por ejemplo, puede sobrevivir solo unos días. De modo que, en numerosos entornos, el ADN ambiental puede brindar datos del pasado reciente. El proceso de codificación de metabarras de ADN empieza con una muestra ambiental, sea de suelo, de agua o de heces, de una trampa para insectos y hasta la sangre del estómago de las sanguijuelas. Los investigadores separan el ADN mezclando todo el material de la muestra y usando enzimas que descomponen las proteínas de las células y liberan el ADN, que luego es purificado. El resultado es una sopa del ADN contenido en la muestra. Los científicos luego aplican la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, que utiliza hebras de ADN artificial o iniciadores universales. Los iniciadores se unen a las secuencias de ADN similares entre especies y luego amplifican los códigos de barra genéticos de cada una. Una secuenciación masiva lee millones de estos fragmentos de ADN de manera simultánea. Por último, los investigadores los comparan con bases de datos de referencia e identifican el tipo y la cantidad de especies allí presentes, o bien descubren nuevas especies. Con este método se han descubierto decenas de miles de especies en las últimas décadas. No solo permite detectar animales huidizos como el lince de Canadá, sino también identificar especies invasivas. En Yosemite, los expertos han usado el ADN ambiental para rastrear y eliminar las ranas toro. Una vez erradicados estos anfibios, reintrodujeron una especie nativa en extinción, el sapo de patas rojas, que había desaparecido de esa zona unos 50 años antes. La codificación también puede servir para monitorizar la biodiversidad. Por ejemplo, con métodos tradicionales, categorizar todos los insectos en un radio de una hectárea puede llevar décadas. Pero el ADN de trampas para insectos puede arrojar esos resultados en meses. Un estudio comparó insectos de un bosque con los de cultivos adyacentes en Yunnan, China. Rápidamente hallaron que en los cultivos había menos diversidad y que la deforestación afectaba a los insectos de manera desigual. Los altamontes se reproducían en zonas deforestadas, pero los escarabajos disminuían. El ADN ambiental permite a los científicos investigar las interacciones entre ecosistemas. Hacer el seguimiento de miles de insectos al polinizar es imposible. Pero los investigadores pueden estudiar el ADN de las flores y los insectos para trazar las redes de polinización. Antes de estas técnicas, poco se conocía sobre la polinización nocturna, pues no era posible observarla. Hoy se sabe que las polillas son importantes polinizadores nocturnos. El ADN ambiental también puede brindar datos de especies extinguidas hace tiempo. En condiciones frías, secas y de bajo oxígeno, el material genético se conserva perfectamente. Mediante excavaciones en el permahielo ártico, los investigadores encontraron ADN de 50.000 años de antigüedad, que se correspondía con plantas ricas en nutrientes halladas en el estómago de los mamuts lanudos. El ADN ambiental también demostró que los pastos de la estepa ártica tenían menor índice de nutrientes en la última glaciación, lo que pudo ayudar a reducir la población de mamuts. De cara a un nuevo período de cambio climático, esta vez causado por la actividad humana, comprender los veloces cambios en la biodiversidad del planeta será fundamental para protegerla. Por suerte, el ADN ambiental y la codificación de metabarras son herramientas que nos permiten documentar esos cambios en tiempo real. ¿Quieres saber más sobre las apasionantes medidas que los científicos, formuladores de políticas y personas como tú están tomando para garantizar el futuro de nuestro planeta? Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para alimentar tu curiosidad y tu esperanza.